Música Hoy hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo, el rojo más rojo que nunca y lo prometido es deuda. Vamos a hablar con uno de los mejores presentadores de radio y televisión, ahí en España, nada más y nada menos, que con Javier Cárdenas. No sé si lo tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar contigo. Hoy en El Mundo, el rojo, estás más rojo que nunca, Javier. Ten cuidado. No creo, no creo. No creo, no creo. Bueno, bueno. Vamos a probarte, vamos a probarte. Javier, estás teniendo muchísimo éxito con tu podcast en OK Diario, con Levántate OK, con Javier Cárdenas. Muchísima gente estaba deseando que de nuevo, aunque sea en este formato novedoso, volvieras al mundo de la comunicación. ¿Qué tal esta nueva aventura? Bueno, pues al principio, alguien como yo, que honestamente, y no me duelen prendas en decirlo, y lo digo con la máxima modestia, cuando hacía radio, evidentemente al primer nivel, pues veía eso como algo, bueno, pequeño. Y la verdad es que cuando empecé tuve muchas reticencias, justamente por ese orgullo, ese ego que tenemos los comunicadores cuando estamos en primera fila. Y cuando empezamos y de pronto rompimos todo tipo de barreras y de límites de audiencia, fue como, guau, la gente también te sigue aquí, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, haces lo mismo, solamente que con más libertad y sin nadie que te esté llamando continuamente al despacho para decirte que se han llamado de Moncloa o han llamado de... Algo que yo pensé que eran, te dirías conspiranoides, cuando a veces escuchaba a grandes comunicadores como García, pensaba, ¿qué va a estar un gobierno preocupado de lo que diga un comunicador? Y cuando te llaman continuamente y te están diciendo, es que hoy se han quejado de que has dicho, y digo, no me lo puedo creer, pues así es, con más libertad. Con más libertad, nos alegramos aquí, sabes que tienes toda la libertad del mundo. Y por eso queremos preguntarte por qué decías directamente en uno de tus podcasts, decías Cárdenas, Levante Toquei, dice que los políticos que nos espían en Cataluña ahora se quejan de que les espían. ¿A usted le han espiado los nacionalsocialistas catalanes? Correcto, me espiaron a Albert Castillón, que sabes que está con nosotros en el podcast, tiene interpuesto una querella y curiosamente la está perdiendo todas, junto con la sociedad civil catalana que fue espiada. Y yo aparezco en los papeles y fui espiado por los independentistas y la excusa que ellos ponen es que lo hacían por nuestra seguridad. ¿Por su seguridad? O sea, que lo hacen por su bien. No, no, lo hacían por nuestra seguridad. Claro. Lo cual, honestamente, yo a veces me quejo que parte de la prensa que debería dar la réplica a los independentistas a veces es un poco torpe, porque podrían decirles exactamente lo mismo. Honestamente, si ustedes decían que nos espiaban en Cataluña por nuestra seguridad, estarán encantados. El gobierno también les espía a ustedes por la suya. A pesar de que tengo un policía que colabora con nosotros en el programa, que siempre se molesta mucho cuando digo, o ellos dicen que han sido espiados. Y nosotros le seguimos el juego y es verdad, porque dice este policía y con razón que nosotros sí que fuimos espiados. No había ninguna orden judicial, pero ellos han sido investigados. Hay una gran diferencia. Había orden judicial para investigar a gente que le ha dicho continuamente, U-Turna, EMA-FE, lo volveremos a hacer, quieren romper España. Ellos fueron investigados, no espiados. Javier, otro de tus protagonistas en tus programas, en Levántate OK con Cárdenas, es Yolanda Díaz, en la cual le pones un adjetivo relacionado con el mundo del circo, por la forma de decirlo. No sé si tenemos... Ahí lo tenemos. Javier, ¿qué pasó con Yolanda Díaz y ese famoso tuit que luego ha sido muy criticado y que más o menos te ponían... te criticaban por haber puesto ese adjetivo a doña Rogelia? Bueno, pues honestamente, es lo mismo que te decía antes. No podemos seguir el discurso oficial que marca un Diego, por ejemplo, como el mundo, perdón, como el mundo, como el español, Pedro Jota, porque no es verdad. Es que yo fui muy aplaudido, que es distinto. Y, de hecho, fui tan aplaudido que subí miles y miles de seguidores durante ese fin de semana en Twitter. Ni más ni menos. Digo que no sigamos el discurso, porque es lo que ellos quieren. Lo único que fue criticado fue por una barbaridad enorme ingente de bots, es decir, de perfiles falsos, como hemos demostrado, cero seguidores, un seguidor, prácticamente ninguno con imagen. Y lo que reseña el español, Pedro Jota, quién lo iba a pensar, el que fue a foto de la izquierda, pues ahora defendiendo a Yolanda Díaz. Entonces, no sigamos el juego porque no es así. Yo no fui criticado en absoluto, sino que hay, y hay estas pruebas, y tenemos un informe pericial de Twitter que le enviamos al español, y por eso han rectificado, donde lo que fue es una maraña de bots, que es a lo que son expertos Podemos, criticando. Que yo, simplemente, un fin de semana me llega una foto en grupo de WhatsApp en la cual se ve a Yolanda Díaz vistiendo de esa guisa. Simplemente, bueno, ridícula. Pero bueno, me da igual, ella que haga lo que quiera. Pero no pidas pedas al olmo, Javier. Está claro, pero yo subí la foto simplemente, poniendo en plan, simplemente, simplemente, aquí ahora es la función, ni más ni menos, ¿no? Lo que es un chascarrillo, ahí vemos a lo que se dedica este gobierno, especialmente Yolanda Díaz, que como está tratando ya de hacer carrera para presentarse a las próximas elecciones generales, lo que hace es que, bueno, lo que ha copiado, lo que ha mamado en Podemos, que es contratar granjas, yo creo que es interesante y es importante, y te lo digo de corazón, creo que es importante que entre todos los que, digamos, no jugamos a eso, alertemos a la gente que Podemos especialmente, pero Pedro Sánchez particular, pero Podemos especialmente, tienen granjas contratadas en Venezuela, que es de lo que han vivido, de crear corrientes de opinión en Twitter, pero que son falsas, son falsas. Y la prueba está que, qué curioso, ¿cómo es posible que en mi perfil hubieran solamente 20 comentarios de los cientos y cientos y cientos y cientos que hubieran? ¿Lo podéis comprobar? Que lo único que decían era reír, decir tal, etc, etc. No tenía mayor importancia, era un tuit sin más, era una foto sin más, pero ellos eran una importancia alucinante a eso, porque generan corriente de opinión. Es decir, ellos lo que están haciendo con esto es decirle al resto de compañeros, cuidado, si te metes conmigo, te van a poner a parir en Twitter. Curioso que siempre sea Twitter, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque las redes sociales, es decir, las granjas, solamente pueden operar en Twitter de esa forma. Fíjate como en Facebook no pasó nada, como en Instagram no pasó nada. ¿Por qué Twitter? Porque es lo que tienen dominado ellos. Lo que tienen dominado. Vamos a seguir hablando de medio de comunicación y sobre todo de algunos amigos tuyos, y eso lo digo entre comillas, sobre todo de Risto, ahora que después de las palabras que dijo cuando cancelaron tu programa en la radio, ¿qué le dirías tú después de que han cancelado su programa en televisión? El todo es mentira. Pues que siento mucho la gente que se ha quedado sin trabajo. Que es lo que tenemos que pensar unos compañeros de otros. Él tendrá la vida solucionada, pero de ese programa hay mucha gente que se ha quedado en el paro. Y por eso yo podría haber sacado pecho, podría haber sacado músculo, y haber puesto en mis redes sociales ahora que campeón, ¿eh? O cualquier cosa de estas. Que ya no te ríes. No, cualquier tontería. Pero no se me ocurriría. No se me ocurriría. Yo pienso en la gente que se ha quedado en el paro, que hay detrás de la cara y las gafas de Risto Mejide, y que es mucha. Entonces, nunca se me ocurriría reírme de que un compañero se quede sin trabajo. De hecho, yo cuando él publicó aquello, bueno, dijo aquello, publicó no, cuando él hizo aquel programa, podría haberle recordado que a él ya le pasó en la Tera 3. Cuando hizo aquel programa que no recuerda a nadie, Al rincón de pensar. ¿Se podría haber recordado? No sé de qué te ríes. Te quitaron el programa Al rincón de pensar por falta de audiencia. De mí, a 3 Media, filtró justamente que se acababa por falta de audiencia. Y ahora tenemos un juicio, en breve, porque tenemos un examen pericial con lo que demuestra que eso es mentira, valga la redundancia. A 3 Media cerró de Europa FM el 45% de las emisoras. A 3 Media, que cotiza en bolsa, tiene el 45% y si no que me demanden, si no que me demanden, fíjate que lo pongo bien fácil, tiene el 45% de las emisoras de Europa FM ilegales o alegales. Y tuvieron que cerrarlas. Entonces, claro, tú no esperes que si me dan 90 emisoras, que ya eran pocas, y me cierran el 45%, pueda seguir teniendo la misma audiencia. Pero aún así, perdóname que me explaye, ya acabo, seré rápido. Desde que me he ido, Europa FM ha seguido bajando, se ha descalabrado. Y de hecho, ahora tiene la misma audiencia que tenía yo con solo 3 horas de programa. Con 3 horas de programa. Lo cierto también, Javier, bueno, que tú batiste récord de audiencia con ese programa. Y solo 90 emisoras. Exactamente. Si te quitan la mitad de las emisoras es normal, o sea, te quitan la mitad de la cobertura y sobre todo en el tema radiofénico es evidente. En el mundo de la televisión también hay personajes que las has tratado de forma cariñosa, como por ejemplo Jorge y Javier o Buenafuente. ¿Qué te parece que Jorge y Javier sea la estrella de la televisión en España con ese tipo de programa que está de alguna forma intoxicando a una parte de la población? Bueno, a mí, si me permites, por partes, honestamente creo que hay una diferencia entre ambos. Y es que a Jorge y Javier te gustará más o menos. Básicamente yo no voy a decirlo, decir la gente. Pero es verdad que ha tenido éxito, ha tenido audiencia y en cambio Buenafuente no ha tenido. Nunca. Nunca. Y ahí están los datos. De cuando estaba en la sexta, cuando pasa Movistar, que un día se enfada, porque damos a sus audiencias y él se acaba cada noche cero técnico. Cero técnico es que no te ve nadie. Nadie. Y su presupuesto, el presupuesto que tenía su programa era de 60.000 euros cada programa, cada noche. 60.000. Hombre, con 60.000 alguien te tiene que ver. Aparecían sus medios afines, porque en los videos que Buenafuente es PSOE, diciendo, no, es que lo siguen mucho en internet. Bueno, pues que lo fiche un canal de YouTube, pero cuando estás en la tele tú vas a competir. Y él cuando estaba en la Movistar, que es un canal que se ve, vamos, una barbaridad, lo tienes bien fácil, se acaba cero técnico. Entonces, solamente damos las audiencias, pero no es su programa, en general dimos audiencias. Bueno, 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 bueno. No se puede decir que saca un cero técnico aunque sea verdad, porque hay gente que va en grupo. Y eso es algo que los españoles no saben todavía. Lo pueden imaginar, lo pueden suponer, pero no lo saben. Y el problema es que cuando tú lo explicas, y yo trato de hacerlo poco, porque no quiero que crean que son teorías conspiranoides, hay grupos que van todos a una. Y fíjate que es una persona que sin audiencia ninguna, pero cero desgastado mediáticamente. Cualquier otro diría, vale, batacazo, un batacazo. Pero en cambio, él se salva de todas. Le dan el premio nacional de televisión. Es capaz de, en su último programa, que aparezca Pedro Sánchez y él diga, antes, previamente, tengo que hablar del presidente del gobierno. Oye, qué guapo es, eh. Es como de esos actores que hacen anuncios de café. Atentos, eh. Atentos que es civilino. Lo está poniendo al nivel de George Clooney o de Brad Pitt. Y de pronto aparece el presidente. Andreu, en tu tipo de programa tenía que estar yo, premio nacional de televisión. ¿Tú crees que el presidente aparecería en tu programa o en el mío? No. Evidentemente que no. ¿Por qué aparece ese programa? Servicios prestados. Hay que devolver el caño de servicios prestados. ¿Dónde está la Buena Fuente? Preparando un programa en televisión española. Su mujer, también en televisión española, hacía un programa de zapping con un presupuesto que dobla el que yo tenía en televisión española cuando yo competía contra el hormiguero, contra el intermedio y era el segundo programa de audiencia de España por share y por audiencia acumulada. pero un hombre ¿qué tienes? No sé, parece que hemos tenido problemas. Estamos teniendo problemas con Javier. No sé si se va a recuperar la cobertura. Vamos a intentar recuperarlo. He cargado la emisión. Javier, ¿me escuchas? Ahora. Se ha cortado un poquito. Se ha cortado un poquito. Sí. ¿Puedes continuar? No, no, ya está. Había acabado aquí. Había acabado con esto. Bueno, pues Javier, agradecerte muchísimo por estar aquí en el mundo al rojo y sobre todo pues que tengas muchísimo éxito con ese Ok, Ok, Levántate Ok con Javier Cárdenas. Levántate Ok. Javier Cárdenas. Porque hay cambios de nombre, ¿no? Antes era Levántate con Javier Cárdenas, ¿no? Bueno, Levántate Cárdenas pero hay que decir que el nombre pertenece a Tresmedia y bueno, pues oye, yo podría haber puesto pues Levántate con Javier Cárdenas en lugar de Levántate Cárdenas pero no me gusta jugar a cosas tan 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 absurda. De nuevo se nos ha cortado la comunicación. No sé, que estamos teniendo problemas con Javier. Javier, te mandamos un fuerte un fuerte abrazo. Cuídate mucho. No sé si podemos recuperar la comunicación. Le dámelo rápido la palabra a usted y si la recuperamos nos despedimos. Bueno, yo dos cosas muy importantes que él estaba tratando, ¿no? La primera de todas es el espionaje que ha asistido por Citizen Lab directamente él le estaba dando nombres de gente de presentadores de gente en Cataluña me refiero, ¿no? Y es que en Cataluña ha sido espiado por los Mossos de Escuadra directamente y por la empresa Citizen Lab directamente cualquier persona que hablara en español. O sea, que es que, repito, cuáles son las tesis de esta gente, ¿no? Tenemos ya a Javier. Javier, no sé si tenemos... Javier. No sé, no lo tenemos la comunicación. No sé si nos está escuchando. Simplemente, Javier, era despedirnos de ti. Que tengas un buen día y muchas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo. Muchas gracias a vosotros. Cuídate mucho. Gracias. Hasta pronto. Don Fernando. Sí, ¿cuáles son las tesis de esta gente? Las tesis de esta gente, además, aquí tenemos otro vivo ejemplo, por un lado te espío, por otro lado te censuro. Y luego, lo que corre a mi cuenta, y nos vale por el tema anterior que estábamos hablando también, y la gente que va de mi mano, pues entonces te subvenciono. Yo antes estábamos dando las cifras mundiales, las cifras de España, y aquí exactamente igual. Seguimos en esta agenda creada por este establishment del gobierno, que se encuentra, porque claro, yo les llamo establishment porque todos están por encima de los 80.000 euros, que no los cobramos ninguno de los mortales. O sea, son el establishment que nos roba a nosotros, y no es que nos robe el dinero, nos roba nuestra libertad y nos roba nuestra información. Pues amigos, vamos a seguir hablando, y para hablar de robos tenemos esta noticia, atención, la prensa argelina, dice que la esposa de Pedro Sánchez se ha beneficiado de un suculento trato a cambio, a ver si nos lo ponen los compañeros en pantalla, dicen que la prensa argelina se ha beneficiado de un suculento trato a cambio de la traición al pueblo saharaui. Miren lo que dice esta noticia, la prensa argelina ha desvelado una presunta trama entre la fundación e instituto de empresa que dirige Begoña Gómez y la marroquí AP de Maroc, cuya colaboración generaría beneficios de millones de euros. Con el término madxen, se conoce en marruecos y en todo el norte de África a la poderosa élite dirigente marroquí que rodea al monarca la agüita. Según el periódico argelino de Patria News, la deslealtad del gobierno español hacia el pueblo de Saharaui ha sido posiblemente gracias a un multimillonario concierto entre la fundación e el instituto de empresas que dirige la esposa de Pedro Sánchez Begoña Gómez y el primer centro de liderazgo en Marruecos, el AP de Marot. Pues bien, utilizando justamente ese concepto el periódico argentino de Patria News en su edición del pasado viernes del 29 de abril en una crónica rubricada por Merit Gallet atribuía a la esposa de Pedro Sánchez Begoña Gómez estar beneficiándose económicamente como directora de la fundación e instituto de empresa de suculentos beneficios percibidos a través de la formación de altos funcionarios marroquíes en la institución que dirige pero mejor que comentar el artículo en cuestión procedamos a traducir y transcribir sin quitarse ni poner una sola coma lo que denuncia el artículo del periódico argelino citado. Dice, conocemos que Macén que desempeña a la vez los papeles de corrupto y corruptor. El famoso hotel de lujo Mamounia está utilizado por ejemplo para atrapar a los políticos franceses y de otras nacionalidades ofreciéndoles estancias de lujo antes de que sean filmados sin su consentimiento en situaciones humillantes o comprometedoras. Ahora, parece que descubrirse que el origen de la tradición de Pedro Sánchez presidente del gobierno español a la causa saharaui está comprendido también en ese modus operandi característico de Rabat Begoña Gómez la esposa de Pedro Sánchez. Dice, sin poner un centavo directamente en su bolsillo Pedro Sánchez ganará millones de euros gracias a los mercados que esas actividades son susceptibles de crear en el futuro. De momento el centro de África un núcleo institucional directamente dependiente de la fundación Instituto de Empresa de cuya dirección se encarga la esposa de Sánchez. Begoña Gómez tiene múltiples motivos para estar contenta con el acuerdo suscrito por el gobierno español con el de Marruecos ya que ese evento permitirá el abanico de posibilidades de multiplicar la formación de empresarios y directivos gracias a su asociación con APD Maroc un centro marroquí de formación de altos directivos. Pues amigos se lo hemos dicho claro y en botella blanco y en botella si ustedes querían saber por qué Sánchez ha hecho esa tradición una de las causas seguras serían estas seguro que hay otras seguro que hay otras pero esto esto es una infamia o sea que la mujer de Pedro Sánchez haya firmado ese acuerdo su empresa con esta otra empresa para crear primero ganar dinero directamente y luego tener una situación de privilegio como lobby para toda África esto es de Aurora Boreal esto es de escándalo público total y ustedes y ustedes amigos como yo ahora mismo tendrían que saltar del sillón señor Rahat ya vamos viendo por qué el sátrapa traicionó y vendió en este caso vendió el Sáhara a Marruecos porque aquí ya tenemos una contrapostación es otro chiringuito más del gobierno y para beneficiarse pero este chiringuito no es cualquiera es la mujer del presidente es la mujer del presidente y lo ha hecho a cambio y aparte de todo el mundo cuando habla a cambio de Sáhara y de la seguridad de toda España pero es que a mí lo que más rabia me da cuando se habla el socialcomunismo que no hay que pactar con gobiernos o ayudar gobiernos de dictadores gobiernos que están encima de su pueblo y todo eso y el gobierno marroquí el rey de Marruecos que es una democrata es un dictador de toda la vida se le conoce como un dictador y está pactando con él pero yo voy más allá es como pactando no vendiéndose está vendiéndose el país sí aparte que están firmando también un pacto para abrir la frontera de Ceuta y Mirilla con Marruecos y esto es un peligro total porque ahí se entran todos los musulmanes y este sí es verdad la nueva invasión musulmana al Andalos porque es que nunca nunca se olvidan del Andalos Marruecos con todo lo que dicen que somos amigos de España es una mentira es un plan para el futuro invasión de España y Pedro Sánchez el gobierno socialista es lo que está haciendo facilitando esta entrada de los musulmanes en Marruecos y concido contigo esa es una de las causas de que han hecho este pacto del Sahara con Marruecos por otro pacto y yo estoy convencido de ello que Marruecos la policía secreta marroquí tiene algo contra Sánchez han pinchado el teléfono de Sánchez y algo tienen contra Sánchez y la tienen pillado por eso le están firmando todos los pactos y están pasando todos los lo que quieren Marruecos de España le están firmando el gobierno de España Don Fernando decíamos que Sánchez había vendido el Sahara o sea había cedido el Sahara a cambio de nada ya sabemos que no es a cambio de nada ya sabemos que él y su mujer se llevan tajada directamente con este pacto y además sabemos que está este instituto de formación con el que ha firmado el acuerdo para altos directivos marroquíes generalmente utiliza un hotel donde graban a políticos en situaciones comprometidas puede que aquí hayan grabado a la mujer de Pedro Sánchez en situaciones comprometidas o puede como dice Don Raad que la hayan grabado o directamente le hayan sacado información de su móvil en situaciones comprometidas pero vamos eso ya sería a más a más lo que está claro es que ha vendido el Sáhara a cambio de un negocio para su mujer no y esto es evidente y además la mujer que currículum tiene o sea es que también en eso está falseado eso es mentira también pero yo quería a raíz de esta noticia dar otra y además dar otra a raíz de espiar el teléfono directamente de Sánchez a raíz de esta noticia que está dando y la noticia es que es que el CNI le advirtió directamente a Sánchez durante los meses de abril mayo junio y julio del año pasado que Marruecos directamente estaba espiando como estaba espiando a Macron como estaba espiando a Italia que le estaban espiando a él y que los protocolos que existían de seguridad para los teléfonos que no era nada más que entregar el teléfono cada cierto tiempo y borrar y hacerle un chequeo general no lo estaba cumpliendo y que si algo ha pasado con los servicios de inteligencia es que han sido decapitados también por Sánchez precisamente por no seguir su propia agenda lo primero ha colocado a su mujer con un currículum falso lo segundo ha pactado directamente con una organización terrorista como el Frente Polisario y ha traído aquí a Brahim Gali incumpliendo las leyes de extranjería incumpliendo la propia ley con una entrada en falso aquí en España le ha dado categoría a Marruecos de soberanía porque claro nosotros si nos habíamos comprometido a un referéndum con los acuerdos que habíamos tomado con la ONU de un referéndum sobre el Sáhara y directamente Sánchez ha incumplido ese referéndum que nosotros teníamos que ser los garantes de ese referéndum que difícilmente se iba a realizar y se le ha entregado directamente al rey marroquí que es un dictador y a raíz de todo esto se deja espiar él mismo que está en los servicios de inteligencia que está en los servicios de inteligencia que había que oírlos que había que oírlos se deja espiar pero de momento Sánchez hace caja claro está haciendo caja abiertamente ¿por qué? porque esto lógicamente es impensable en otros países es que la mujer del presidente justo cuando se cede el Sáhara pues le coja y llega un acuerdo tan especial con la oligarquía hay que recordarlo la oligarquía saharaui que son los cortesanos del sátrapa de Rabat de Rabat exacto y además llega Begoña Gómez que como tú muy bien dices es una persona que no tiene ni siquiera la formación universitaria y se dedica a hacer este tipo de negocios estos negocios repercuten directamente en el presidente de gobierno esto es un caso de corrupción y venta de soberanía nacional a cambio de un negociante del presidente de gobierno o de su mujer pues es evidente o sea el hecho en sí mismo de falsear absolutamente todo todo de principio a fin en beneficio propio porque es que no estamos hablando de que bueno de que lo ha hecho a favor de los españoles o ni siquiera por el 40% o los que votaran al partido socialista sino que lo ha hecho en beneficio propio falseando un currículum de su mujer poniendo a su mujer en contacto con y a través nada más y nada menos que lo que es el instituto de empresa que yo no sé cómo se presta a estas historias o sea que también está vendido directamente a lo que es Sánchez y la corrupción de Sánchez que de eso una vez que Sánchez deje el gobierno tendremos mucho que hablar seguramente porque es que está indocumentada de la mujer de Sánchez porque repito ni se la conoce donde ha trabajado es que es la segunda parte de los títulos que pudiera tener es que tampoco se le conoce donde ha trabajado pero ¿quién la ha puesto ahí para que haga estos negocios con Marrocos sino su marido que es Sánchez el que nos está vendiendo la soberanía nacional? Totalmente pues amigos se preguntaban ustedes por qué Sánchez había traicionado a España pues ya sabemos ya sabemos una de las causas una puede ser el chantaje pero en ese chantaje él ha sacado tajada porque su mujer su mujer en este caso y ese acuerdo con el gobierno sátrapa de Rabat amigos le va a tener mucho mucho dinero vamos a cambiar de tema porque atención vamos a tener en estos instantes vamos a conectar en breves segundos con Javier Ceriani un periodista uno de los mayores periodistas especializados en tema del corazón en Estados Unidos que presenta pues uno de los programas de mayor éxito en toda Hispanoamérica estamos hablando de Chisme Not Live que se emite tanto a la televisión en la Teca como en diferentes cadenas a nivel internacional y pues como no en su canal de Youtube y por qué queremos conectar con Javier Ceriani porque atención esta noticia que habla de Belinda atención Belinda dice lo siguiente Belinda intenta reconstruirse en España Belinda tiene más de 7 millones de razones para irse a vivir a España de ese tamaño es la deuda que acumula la cantante con el fisco mexicano 7 millones de pesos unos 350 mil dólares a los problemas con Hacienda se suma una difícil etapa sentimental después de su mediática ruptura con Cristian Nodal se ha aplicado también por supuestos líos de dinero ríos de tinta se escribieron sobre el anillo de compromiso de 3 millones de dólares que le dio Nodal en un exclusivo restaurante de Barcelona en mayo del año pasado desde entonces la prensa rosa de México no ha soltado el tema que si Belinda devolverá la famosa alianza que si Nodal se va a tapar el tatuaje con los ojos del artista que si ella le pidió 4 millones de dólares que se esfumaron la presión pública aumentaba y Belinda ponía tierra por medio y se marchó directamente a España Belinda que nació aquí en Madrid y que se formó digamos en México tenemos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Cedriana y buenas noches don Javier ¿cómo está usted? Hola Jesús y pobre España ¿no? que tienen que recibir la resaca de otros países porque realmente Belinda está en España porque es una vergüenza en México ¿no? entonces va a reinventarse en España y ustedes la tienen que ahora tenerla ahí y aguantarla espero que no estafa a nadie bueno eso esperamos luego vamos a ir hablando de todo eso porque claro Belinda ahora ha entrado con mucha fuerza aquí en España con su famosa serie Bienvenida al Paraíso ha salido en los programas de Broncano bueno la televisión española pues la la está sacando prácticamente como una diva pero verdaderamente ¿qué hay detrás de Belinda? ¿qué hay detrás de toda esta información que está llegando del otro lado del Atlántico de nuestros países hermanos que nos dice que Belinda pues le gusta demasiado el dinero a pesar de tenerlo Jesús un verdadero monstruo la verdad uno de los casos de la farándula más extraños y más peligrosos de la farándula realmente vamos a explicarle a la gente que Belinda nació dentro del marco de la familia Peregrín la familia Peregrín son unos hermanos una familia de hermanos españoles con un padre que tenía una de las empresas más exitosas de venta de productos médicos en España que le vendía al mundo entero el padre muere y uno de los hermanos el papá de Belinda junto con otro Carlos Peregrín estafan a la familia y huyen como ratas a México y se llevan a la nena Belinda es tan así que el señor huyó en un maletero en un carro cuando los trabajadores de la fábrica de su padre de su abuelo del abuelo de Belinda le reclamaban el dinero que este hombre por supuesto había estafado así es que esta gente llega a México Jesús y así es donde se cría Belinda con un padre estafador presuntamente estafador digamos presuntamente estafador digo yo entrevisté a toda la familia Peregrín que en España están viviendo una situación terrible una de las tías de Belinda es azafata de Iberia y todavía le siguen descontando de su sueldo la deuda que dejó el padre de Belinda en México y sumado a esta ambición que tiene esta chica que es igual que el personaje que hace de África en la serie de Netflix que es ambiciosa narcisista y tiene una adicción sacarle dinero a los hombres cuéntanos esa adicción porque claro dicen que de que hasta le viene al galgo si presuntamente su padre pues hizo lo que hizo pues seguramente que la hija algo absorbió ¿qué es eso de que le regalan un anillo de tres millones de dólares y luego para casarse lógicamente y luego no lo quiere devolver? Mira es un caso único ¿no? al estilo el estafador de Tinder ella conoce un hombre lo encanta con sus ojos verdes y al tiempo le empieza a sacar cosas especialista en sacarle carteras de Hermes de Louis Vuitton aquellas que no se desprecian con el tiempo relojes y también por supuesto los manda a tatuar a todos los ha tatuado al Chris Angel el mago de Las Vegas a médicos cirujanos de Beverly Hill a este chico Christian Nodal a todos le saca alhajas anillos pulseras de Bulgari y así fue armando toda una fortuna pero lo peor de todo Jesús que tiene un modum operando muy clásico ella le muestra una foto una selfie con sus abogados diciendo que si no le prestan dinero a sus parejas ella va a ir a la cárcel por no pagar la hacienda así lo hizo con casi todos sus novios de hecho nosotros fuimos los que descubrimos en Chimino Light la deuda que ella tenía con el gobierno mexicano aunque el presidente AMLO la usó en la campaña Belinda y mandó a protegerla nosotros descubrimos su deuda con la hacienda y es una de las razones por la cual también ella rompe con su último novio Cristian Nodal y el anillo que no lo va a vender ni se lo va a devolver a su novio porque a todos le saca dinero a todos le saca algo digamos una chica que estuvo realmente pero Javier podría por lo menos vender el anillo y pagar las deudas con la hacienda con la hacienda mexicana correcto que hazlo directamente como le sobra el dinero a los mexicanos se le ha perdonado la deuda correcto y además te cuento se la ha asociado con el crimen organizado con hombres poderosos de México con diputados se dice que uno de los diputados fue el que le terminó de pagar la casa que vive con los padres es decir una mujer que se ha rodeado siempre de hombres ricos de hombres poderosos porque realmente es encantadora vos la ves y al principio esos ojos verdes esa cara de nena fresa de niña así como muy dulce pero hay detrás de eso una colmilluda una mujer ampona que lo que quiere es sacarte el dinero te tatúa y te desgracia casi todos los hombres con quienes estuvo terminaron odiándola enojados y después al ver lo que la familia el padre y la madre hicieron con esta empresa esta fábrica española ¿qué hicieron? la vendieron a un testaferro estafaron a los hermanos a los socios y la revendieron a unos gringos y se llevaron todo el dinero a México toda la familia de Belinda los tíos están enojadísimos los he entrevistado a todos todos están indignados porque este hombre no devuelve el dinero siguen con deudas en España con bancos españoles por esta estafa que hizo el padre de Belinda yo no sé con Belinda con qué cara se presenta ahora en los medios españoles sus tíos sus primos la ven y dice nosotros vivimos hasta en la calle hemos perdido nuestras casas por el papá y por esta chica Belinda que viene ahora a hacerse la española la que realmente vengo a España a rehacer mi vida no, a rehacer no te escapaste de México porque sos una vergüenza porque tu imagen está por el piso porque las deudas que tienes y al padre de Belinda se lo sigue buscando en España se lo está buscando es decir esta es la hija de un hombre que estafó a su familia la familia peregrina Javier ya una última pregunta para terminar para todos los españoles todos los albetes españoles que se encuentren en cualquier fiesta con Belinda ¿qué consejo le daría a usted? salgan corriendo escondan la billetera por favor no caigan en la trampa es tremenda realmente tiene una técnica de seducción impresionante no la miren a los ojos como medusa porque van a quedar duros petrificados y sin un peso le recomendamos que vayan con ajos y con crucifijos de verdad Jesús cuidado con esta chica realmente cualquier millonario hombre han caído hasta sus familiares en esta trampa así que yo les recomiendo que mucho cuidado y hay muchas mujeres así en la industria ella no necesita dinero pero tiene la adicción de sacarle dinero a los hombres es algo que hay que analizarlo con un psicólogo con un psiquiatra es como una ella se excita haciendo esto más que el sexo más que cualquier otra cosa es poder sacarle a los hombres con quien está dinero tanto casa le ha sacado casas a muchos hombres a cantantes mexicanos a este mismo Nodal le sacó otra casa a todos le saca algo así que mucho cuidado si la ven vayan para otro lado don Javier muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y tenga si esa es el paraíso cuidado porque esta es la serpiente pues tengamos que tengan cuidado yo creo que van a tomar todos notas con ella y van a seguir corriendo un fuerte abrazo y cuídos esto es mucho gracias Jesús felicidad por tu programa muchísimas gracias don Fernando Martínez hermano usted que ya se las prometidas felices con Belinda ¿qué va a hacer ahora? pues yo lo primero que me ha venido a la cabeza es que otra más otra más o sea que ya la han hecho muchas veces esto del dinero sí sí alguna lo sabe alguna que incluso bueno me voy a callar como siempre me callo como siempre alguna que sale sí y digo otra más digo es que estamos rodeados ¿no? y lo segundo es que según lo está explicando lo que veo yo es un entramado socioeconómico detrás o sea una organización criminal que va detrás de una serpiente con ojos verdes o sea que quiero decir que mucho cuidado con estas cosas porque ocurrir ocurre pasar pasan y el dinero te lo quitan don Raad tiene la solución a eso porque yo sé que muchas veces han venido alguna serpiente a coger la cartera y él la tiene atada con velcro con alambre aquí dentro de la chaqueta para que no le quiten la cartera que Dios me ha cuidado de Miranda porque es un bicho y afortunadamente que no voy a encontrar con ella porque en estas fiestas no voy yo nunca nunca por eso y a lo que le faltaba a España también pues don Raad muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo un placer siempre venir aquí y también gracias a ustedes por difundir la verdad muchas gracias don Raad y don Fernando Martín muchísimas gracias por haber estado aquí a vosotros como siempre y ya le daré luego el teléfono de Belinda que me lo ha pedido no por favor y amigos un fuerte abrazo a todos ustedes que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto amigos suscríbete